Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces, todas Un programa lleno de incomodidades políticas Voces y Contexto Aquí estamos, llegó nuestra querida amiga Pepa Luna ¿Cómo estás Pepa? Hola querida, pues muy contenta de estar aquí contigo y con todos tus oyentes Y yo también estoy muy contenta Hace un ratito, bueno hasta recién estuvimos hablando con nuestro querido Darío Darío Boner Le cuento a nuestros oyentes que Pepa Luna es actriz, es cantante Y no sé si es también bailaora Hay algunas cosas que se vieron con muy lindo despliegue En la obra que vamos a comentar Estuve viendo la obra de la raíz a la luna Y un poco el motivo de tu visita es que nos cuentes de qué trata esta obra tan fresca, tan alegre, tan profunda a la vez Que además es con música en vivo Y que el espectador siente como una, no sé, se siente envuelto en esa historia Que un poco es la historia de tu vida Pepa Así es, sí, sí, está basada en mi propia historia exactamente Pero como decimos justo a Darío, ¿no? Es la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos tenemos una historia Y más o menos estamos todos llenos de las mismas heridas De las mismas alegrías De las mismas incertidumbres De los mismos deseos De los mismos sueños, ¿no? De alguna u otra manera Entonces, sí, bueno, lo de bailaora Te lo debo No sé, no sé, no sé Me animo a que sí Te lo debo No, también, bueno, tengo una gran amiga y coreógrafa Que me ayudó mucho a todo ese A todo ese movimiento y despliegue que hago en el escenario Que es Anabella Blanedo Sí, sí, es una gran amiga Y ella sí es bailadora Pero bueno, uno, sí, es algo que también siempre me ha gustado hacer, ¿no? Bailar Claro Pero no, no, no llegué Pero le pongo arte Sí, 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 le pones arte y parte Eso Y gusto Y yo le cuento a nuestros amigos que, bueno, que en el escenario del Teatro Tadrón Que es donde se despliega la obra, los domingos a las 20 y 30 Pepa despliega con, me gusta decirlo, con una sencillez No solamente de la puesta de la escena, sino de su propio vestuario Pero es un vestuario que es un poco vertiginoso Porque es muy simple y le permite, le permite ese despliegue de los distintos momentos de las escenas, ¿no? Es desde un mantón hasta, no sé, si un vestido de novia Bueno ¿Y cuándo viniste a la Argentina, Pepa? Bueno, yo pisé esta tierra por primera vez el 26 de febrero del 2011 Llegué pisando esta tierra desde un gélido Madrid A las 9 de la noche que entré en el aeropuerto Marcaba 2 grados Y cuando llegué aquí había 42 O sea, casi me recibió Buenos Aires con un calor infernal Pero bueno, yo estaba tan emocionada que en las primeras horas ni lo sentí, ¿no? Yo venía además vestida de invierno, claro, porque me convenía venir vestida de invierno Muy de invierno para todo el peso de la maleta, ¿no? Claro, sí, sí, sí Porque claro, yo me vine aquí para 6 meses en principio Con la idea de quedarme, ¿no? Pero bueno, yo traía un billete de 6 meses para ver un poco cómo se movía todo esto, ¿no? Luego finalmente estuve 9, la primera vez que vine Estuve 9 meses, como digo yo, en un embarazo Y después volví a España Después nació la criatura Después nació la criatura y ya, claro, ya tenía que... Y volví a España, estuve como unos 4 meses en España Luego volví aquí, estuve también como 3, 7 u 8 meses La segunda vez que vine Me volví a ir Así que estuve, estos 2, 3 primeros años estuve como yendo y viniendo Pero siempre ya, como digo yo, ya me iba y dejaba algo, ¿no? Ya me dejaba algo como diciendo, bueno, voy a volver, tal Y luego ya sí tomé un compromiso de estar mínimo un año completo, ¿no? Pasar incluso la Navidad aquí, que fue todo un flash para mí Vivir una Navidad en pleno verano Y digo, porque bueno, tengo que vivir todo un ciclo Y también, más que nada, justamente echar raíces, ¿no? Para si te quería sumar a algún proyecto Claro, siempre te decía, bueno, claro, vamos a ensayar Y ya está dentro de 6 meses, a lo mejor no lo estrenamos Y tú vas a estar, no vas a estar Porque claro, es normal Así que, y bueno, aquí seguimos Y qué lindo que sigas Le cuento a nuestros oyentes que en el espectáculo, en la obra Pepa va contando un poco su vida desde muy pequeña Y es muy interesante ver el camino, el camino de vida Ese trayecto de una sociedad Ella es, de tu pueblo es Estepona Estepona que tiene unas características particulares, ¿no? Como muchos pueblos, como podríamos decir en la Argentina Nosotros decimos del interior, ¿no? Pero además, en el caso tuyo o en el caso de ustedes Atravesados por el franquismo que fue Cuando vos naciste todavía vivías Franco Y comentábamos recién Como que el proceso de deconstrucción de esa terrible dictadura de 40 años Fue muy lento Y todos llevamos, también nosotros, bueno, por otras dictaduras Como las huellas, las marcas Y otra cosa que yo comentaba recién hace un ratito con Darío Es que para los argentinos Tu historia es muy Es muy linda y un poco arquetípica también Y nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra juventud Estuvo muy atravesada por la presencia de tantos inmigrantes españoles Entonces, lo que uno ve en la obra, los modismos Ese personaje maravilloso que encarnaste tu mamá Nos hace recordar a muchos españoles que conocimos en nuestra infancia Que eran nuestros vecinos, nuestros amigos A veces nuestros familiares, ¿no? Entonces tiene, yo siento como espectadora Como una identificación emocional Con lo que vos vas contando Totalmente Sí, por eso decía siempre, ¿no? Que es una historia de mi vida Pero que es de la vida de cada uno, ¿no? Porque siempre, en algún momento, te ves reflejado Y sí, mi pueblo es precioso y maravilloso Pero es como ustedes dicen aquí, un pueblo del interior Y sí, aunque mi pueblo está bañado por el Mediterráneo Que está justo ahí al lado de Marbella Y bueno, son pueblos Claro Son pueblos que están llenos de esa cultura tan rica Que en este caso es España, ¿no? Como, pero que también tiene su otro lado Y en un pueblo siempre están los deberes seres Y los mandatos mucho más expuestos, ¿no? Que quizás en una gran ciudad Sí En las grandes ciudades, porque yo después viví en Madrid Muchos años también Y yo tenía serias discusiones a veces con los madrileños, ¿no? Con los amigos y tal Porque, no sé, empezaban a hablar Ah, no, porque esto ya está hace mucho tiempo Digo, ¿cómo que hace mucho tiempo? Esto sigue pasando No, Pepa, tú eres una antigua, me decía Digo, no, yo soy una persona que soy de pueblo Y he nacido en un pueblo y me crié en un pueblo Ustedes son de la ciudad Y en la ciudad las cosas se viven desde otro lugar Sí, es cierto Sí Y no hay una perspectiva que creemos ya que se ha superado Que por supuesto se están haciendo muchas cosas En pro de un montón de cosas Sí Pero te sales un poco de la ciudad Sí Y vas a los pueblos Y seguramente aquí también vas a los pueblos del interior Sí Y lo mismo que me pasó a mí en mi infancia De alguna manera sigue pasando Sí, sí, los condicionamientos, sí Y el patriarcado, ¿no? Como hablábamos con Darío A mí me interesa mucho lo que vos desplegás en el espectáculo Que es ese trayecto de encontrarte a vos Y de encontrar realmente lo que vos querías hacer y hacerlo En épocas o en lugares donde realmente era un gran desafío Vos desafiaste a la familia, a los condicionamientos sociales A lo que se esperaba de una muchacha Y bueno, y de una especie de, digamoslo, de proyecto de vida Que ya estaba premoldeado, ya estaba preconcebido Totalmente No había otra alternativa Y vos esto lo decís Esto podríamos decir que era década del 80 Claro O sea, no hace tanto 80, 90, claro 90, claro Sí, sí, sí Por eso digo que es que no es tan lejano todo No No es en la década del 30 Claro Que uno después decir, bueno, sí La década de nuestros padres O incluso nuestros abuelos Eran otros tiempos Eran otras cosas Por supuesto Hay una evolución Que gracias a Dios está Y que en este caso vivieron nuestras madres O bueno, nuestros padres Y después también nuestros abuelos Gracias a todos esos pequeños micropasos que vamos dando Sí Hay una evolución Pero no es que ya estamos Ya está dado Hablando en pasado No No, porque sigue latente Por eso, de alguna manera Yo quería contar detalles puntuales que hay en la obra Por eso, ¿no? Por hacer hincapié en que hay muchísimo trabajo para hacer Y en las grandes ciudades Nos olvidamos De las pequeñas O sea, lo micro es lo macro Y si en lo micro sigue sucediendo En lo macro también Aunque esté más Sí Como queriendo emerger de otra forma Sí, sí, sí Entonces También ir a por O sea, yo creo que todos los seres humanos Tenemos sueños y deseos Cada uno internamente Internamente Y es verdad que a veces los mandatos sociales Familiares Todo esto que hay de pertenecer ¿No? Yo no tengo hijos No soy mamá Pero soy mamá de un montón de cosas Como digo yo Y de mi sobrina Y tal Y veo como Es normal Tú tienes un hijo Y lo quieres llevar al colegio Y quieres que Se integre En la sociedad Para que la sociedad no lo expulse Porque es hasta natural Pero a veces Metemos a los hijos En lugares donde Queremos que se integren Y ese niño no quiere estar ahí Y además, Pepa Todas lo sabemos ¿No? ¿Cuánto sufrimiento genera eso? Sufrimiento que dura años A veces toda la vida Pero fueron Son muchos años De padecimiento Es decir De tratar de que algo encaje En donde no puede encajar Exactamente Y donde hay Toda una creatividad Hay una interioridad Muy rica Que se obtura Sí, además Todo esto de Que a lo mejor Suena esto antiguo ¿No? Te tienes que cazar Y tienes que saber cocinar Y tienes que saber planchar Y coser Y ahora eso suena como antiguo Como lejano Y señores y señores No Eso sigue existiendo Sigue existiendo Que tienes tu hija Bueno, de hecho Yo tengo una gran amiga aquí Que su hija quiere Perdón Que su sobrina quiere estudiar Producción teatral Y los padres no quieren Quieren que No, pero Estudia una carrera en condiciones Claro Una carrera para hacer tu lugar En la sociedad Perdón Y ella ya empieza a dudar Claro Porque si sus propios padres Ya la están haciendo dudar De lo que a ella le salió De manera natural Es triste Por supuesto Hay otros padres ya que no Que en cuanto el hijo dice No sé qué Ya le ponen Y todo Y está perfecto Obvio que hay una evolución Gracias a Dios Bueno, al universo A lo que quiera Pero Seguimos En ese punto En el que Y sobre todo la mujer Y no solo el hombre Y también el hombre Yo soy también una Ferviente Defensora De los hombres Porque siempre Es como Sí, es verdad El patriarcado Y todo eso Y sí, el maltrato Todo está bien Pero también el hombre Está muy marcado Por la sociedad Sí, porque a mí me parece Probablemente coincidamos Que además del patriarcado Y del machismo Exactamente Que si bien El patriarcado Es una Creo yo Una estructura aún Histórica Social Y presente Y presente Pero hay una Súper estructura política Ideológica Totalmente Que a lo mejor Los papás de esta nena Que no quieren que estudie Esto de De teatro En realidad Están esperando O aspiran Tienen la ambición De que su hija Triunfe Económicamente Y pueda Competir Entonces también La estructura Del capitalismo Más o menos Evidente O subrepticiamente Está instalada Hay un modelo Que hay que Que hay que Al que hay que Responder Es que hay un dicho También Que hasta digo yo En la otra obra Que estoy haciendo Que se llama Empeño Y dice Es que tú tienes Que estudiar Para hacerte una mujer Echa y derecha Sí Y casarte Y tener hijos Sí Y eso sigue existiendo Sí Y eso te condiciona mucho Sí Porque si ya no quieres tú Tener hijos Por ejemplo Ya es Ya es como Tienes que dar explicaciones Exactamente Sí Tienes que dar explicaciones Y si no te quieres casar Por ejemplo Porque Igual Mmm ¿Qué pasará? ¿No? Siempre hay un Mmm La sospecha Claro Porque ya te sales Del molde Sí Te sales de lo estadístico De lo que El deber ser Y también Eso tiene un precio Porque la sociedad Te expulsa Sí Te expulsa Y si no te tritura Claro Te expulsa Y ya eres La oveja negra ¿No? Este famoso Que Nah, bueno Pero esta O esta loca Nah, esta es artista O esta es no sé qué Es muy interesante Observar todo eso ¿No? Cada vez somos más ¿No? Como digo Como dice también la canción Cada vez somos más Los que salimos Y ya Ese lugar Que Donde te expulsa Ya uno no se siente tan solo Eso también es cierto Que hace unos años Era mucho más difícil Sí, sí, sí Porque realmente Y entonces digo En una sociedad Donde también La mujer Ha tenido que abrirse Mucho más las carnes En ese sentido Porque no podía ni estudiar Entonces claro Cuando la mujer quería Dar un respirar fuera No tenía Cómo sostenerse siquiera Eso sí es cierto No había una red No había una red Era muy difícil Sí, sí Y sigue siendo Lo de alguna manera Gracias a Dios Ahora ya hay más posibilidades Para las chicas Para las mujeres Para estudiar Para todo Pero reitero más Lo de también El tema del hombre ¿No? Toda esa carga también Que tiene que sostener Del deber ser De Yo qué sé La gran frase que hay Los hombres no lloran Hola ¿Cómo? Es tremendo también Lo que el hombre soporta Más allá de que todo sea Esto del pratercado Que también el hombre Está puesto en un lugar Que ya de por sí Por ser hombre Ya es que ya tienes Que por ser hombre Esto, esto, esto Es difícil Para el ser humano En general ¿No? Sí, para el ser humano Y me parece que lo que falta Es esa visión Más amplia ¿No? De Del ser humano Del ser humano sufriente Del ser humano gozante Y libre Y libre Quiero ser libre Como dice la libre soy Pero libre que no es libertinaje Hay una diferencia Y siempre que alguien dice Yo quiero ser libre Siempre va a libertinaje Es como si Ah, bueno, ser libre Por aquí, por allí Ya empieza la cabeza a funcionar No, ser libre es eso Quiero hacer lo que me gusta Está mal Es como Algo como que no se pueda Claro Como no puedo hacer Mi deseo es Quiero hacer esto ¿Y tu deseo cuál era? Bueno, uno de mis deseos era Ser libre Pero ser, nada Hacer lo que me gustaba Desde chica Que es esto Subirme a un escenario Qué lindo Y compartir Y transitar eso Ese fuego, ¿no? Que está dentro de uno Que yo lo transmito En la obra Desde ese lugar Todos tenemos un fuego En dentro Y si tuvieras que recordar El primer recuerdo Que te identifica O te conecta Con ese deseo ¿Cuál en el tiempo? Sí, yo De niña ¿Lo tenés registrado? Sí, sí, tengo varios momentos De eso Donde yo siempre estaba cantando Porque, bueno Mi papá siempre escuchaba Mucha música en casa Y música Muy variopinta Porque él también vivió En Francia Muchos años Entonces, no sé Estaba escuchando Cantejondo Y de buena primera Me ponía Y luego tengo un hermano Que es seis años mayor que yo Y me ponía, no sé A los Biggie Phil Collin Entonces, era una mezcla Muy La música siempre Estuvo muy presente En mi vida Y yo me acuerdo De estar cantando A vos en grito Como digo yo Y en casa Y desde la calle Decirme Que ya Que te va a quedar Sin garganta Porque yo era Y me ponía A bailar Por la casa ¿Sabes? Qué lindo Con los típicos Estos de los tacones De mamá Los pañuelos Las castañuelas Sí Y era como toda Corriendo por el pasillo Yo me acuerdo Con los tacones Haciendo baile Bailaba Cantaba Lo recuerdo Y es emocionante ¿No? Porque Querer Yo me acuerdo También de chica Cuando iba Quería aprender Valé clásico Yo ve Más allá De que todas queremos Con la zapatillita Y el tutú Y todo Yo me acuerdo Que era como La de la película Esta de Flashdown Cuando miraba Por la rejita Así Y veía a las niñas Bailando así Agarradas El plié Y todas esas cosas Y yo Miraba desde fuera Porque yo quería Hacer eso ¿No? Y bueno Eso Es algo que ya Uno tiene dentro Yo con 18 años Me quería ir Fuera de España Quería irme a Londres A estudiar el idioma ¿No? Y a cuidar niños Que ayer le llaman Au pair Y bueno Pero no me fui No pudiste Porque ella tenía Un novio ¿Entiendes? Y ya son esas cosas Que Que pasan Y que han pasado Y es como Que te ponen De manifiesto ¿No? Mira Fui a ver El espectáculo De Julieta Díaz Y en un momento Ella habla también De eso Que su abuela Cantaba Que no sé qué Y que bueno Que le surgió Y se aparí Creo recordar Lo estoy diciendo Si no es así Que me disculpe Y bueno Que eso Le puso El novio Le dijo Bueno O cantas O te quedas conmigo Y bueno La mujer se quedó Y está fantástica También esa elección Yo no estoy diciendo Que no sea una buena elección Pero es fuerte Que te hagan Preguntarte a ti misma Por tu propio deseo Sí Además que En vez de acompañarte ¿No? Sí Es como Como una decisión Inapelable ¿No? Decir bueno Si elegís una cosa No podés elegir la otra Y además Sentirse habilitado A hacer ese planteo Yo diría Existencial A la pareja ¿No? Decir bueno Vos tenés que renunciar Bueno Y Y como vos decís No es tan No es tan pasado Ni es tan lejano Ni es tan Exagerado Sí Eso era Eso era Sí Sí Incluso Bueno Somos O yo soy de la época Que los padres Algunos padres ¿No? Obviamente decían Bueno No era tan común Hacer el colegio secundario Ah No era tan común Vos decían Total Después te pones de novio Y te casas ¿Para qué te sirve? ¿No? Entonces bueno Fíjense que A nuestros oyentes Y oyentas Que seguramente Son muy jóvenes También El camino El trayecto Ha sido larguísimo Y Pepa Vos en el En el espectáculo Comentás Bueno Que fuiste a Madrid Después fuiste a Nueva York Y vos tenías Aquí como Como contacto Con quien te Si lo querés contar Con quien te contactaste Con quien hiciste contacto En Buenos Aires Porque eso está como Muy marcado En la obra Claro Antes de contestar Esa pregunta Quiero decirte Algo importante Porque me parece Muy conmovedor Eso ¿No? Que has dicho De ¿Para qué vas a hacer La secundaria? ¿No? Porque es que a mí Me pasó lo mismo ¿Entiendes? Entonces Por eso digo Que hay cosas Que siguen sucediendo Sí Y vos sos mucho Más joven que yo Eso Es lo que Por eso quiero hacer Incapié en eso Más que nada ¿No? Todavía no está Nada dado Ni consolidado Exacto Yo recuerdo Estamos en un proceso Estamos en un proceso Gracias a Dios Avanzando a pasos agigantados Pero no hay que perder La perspectiva De que todo eso Sigue sucediendo Lo reitero Esta frase Que lo micro Es lo macro Yo recuerdo Que mi tutor De la primaria De EGB Como era en España Antes Fue hablar con mis padres Porque él no entendía Por qué yo no iba A estudiar la secundaria ¿Entiendes? O sea Pero bueno Y ahora Respondo tu pregunta Yo cuando me vine aquí Yo me vine con una lista De contacto De contacto De contacto De amigo De amigo De No hay Me voy a ir a Buenos Aires Aparte nosotros Hasta hace poco tiempo Donde la industria discográfica Perdóname que te interrumpa A nivel global Distorsionó la música La música internacional La distorsionó Esta La música de allá Y el resto del mundo Y nosotros Mira Yo por ejemplo Puedo entender muy bien El italiano Nunca lo estudié Pero porque de chica Me pasaba Escuchando canciones Populares De músicos Que venían Con España Pasó lo mismo Bueno El gran referente De esta generación Es Joan Manuel Serrat Y ha sido tal La influencia Tal la influencia Que a muchos Siendo muy jóvenes Nos permitió Entrar Como Como en ese Panorama Cultural Musical De España Entonces Me interesa Conocer Cómo Cómo eran Esos referentes Claro Mira Por ejemplo Es muy interesante Lo de Serrat Yo Por eso Yo estoy tan agradecida A este país Buenos Aires Porque a mí Me ha hecho entender Un montón de cosas De mi propio país Sí Porque más allá De todo eso Que cuento Yo amo Mi país Amo mi tierra Amo mi familia Y amo todo Más allá De todo Porque también Uno entiende Que tus padres También hacen Lo mejor que pueden Y saben Y ellos En su creencia Están haciendo Lo mejor Para ti Pero hablando Del nano ¿No? Como le llaman aquí Claro En España También Yo A Joan Manuel Serrat Lo he conocido Más aquí Que en España Es muy interesante Esto ¿No? De hecho Yo lo vi Recién llegada aquí Que hizo un espectáculo En El Loma El Loma de Zamora Era O el No Banfield Un estadio de fútbol De eso Y Que yo no sabía De dónde era Y bueno Todo lejos acá Claro Uno de Todo grande Uno de sus grandes músicos Que un gran amigo mío En España Me llamó Y me dijo Nena Que voy Con Serrat Porque Y fuimos Y lo vi Y Y yo Me Me sorprende mucho La admiración Y el amor Que tienen Los argentinos Por España Por Italia ¿No? Y yo claro Porque ustedes son Una cultura Que eso es un crisol De razas Y eso El argentino Yo creo Que no Que no es consciente Del Del empoderamiento Que es eso Poder estar Lleno de un montón De colores De raza De estímulo Por ejemplo Aquí ves Tú que has dicho Ya el italiano Lo tienes metido También en el cuerpo Yo cuando aquí A veces Y vuestra Vuestra idiosincrasia Es mucho más italiana Que española Sí Incluso Desde lo gestual Totalmente Sí Hablamos Como los Como los tanos Como decimos Exacto Pues yo me acuerdo Cuando caminé Una de las primeras veces Por la calle corriente Que hablaba con mi hermano Por teléfono Y yo le decía a Lolo Digo Escúchame Que aquí no hay bares Y mi hermano Por teléfono Pero tú eres tonto ¿Qué te pasa? Como uno va a ver bares En una avenida Digo no Pero a ver Espérate Aquí lo que hay Es pizzería Porque a mí me sorprendía Mucho Ver nada más Que pizzería No sé cuánto Pizzería no sé qué Pizzería no sé cuánto Y era Es muy divertido eso Claro que hay bares A ver Que entiéndanme ustedes También para mí Todo era la sorpresa De ir caminando Por la calle corriente Aparte el bar O el café Como le decimos nosotros Es una institución Nosotros vamos a cualquier ciudad Y nos llama la atención Que no haya tantos bares Claro Y aparte está Bueno Eso del compartir Con el amigo Con el compañero Un café O estar solo Ah sí Entre comillas Hacer tiempo O ir a leer No son las barras Por supuesto Me gustaría Me gustaría que hagamos Unos minutos Para los músicos Que te acompañan Que les aseguro Que son encantadores Son muy jóvenes Sí bueno Yo Y Uno siente que ellos Están muy plenos Haciendo la música Que hacen en vivo Excelente En ese teatro Tadrón Que 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 bueno Que es muy acogedor Y se los ven muy felices De hecho Bueno Como te comentaba recién Yo les saqué una foto Y Realmente son unas fotos Que Que me encantaría Que ellos La tuvieran Porque se los ven Tan radiantes Y después Cuando saludan Con vos ¿Cómo fue La parte esa De De ensamblar Con los músicos? Realmente Bueno Digamos Como se llaman también Claro Por supuesto El maestro Gustavo Corrado Que además Es el director musical De la obra Que ellos son Tiene su estudio Allí En Lomas de Zamora De su estudio De grabación Que es un gran músico Además un gran compañero ¿No? Yo me acuerdo que Que cuando lo llamé Por teléfono Que empecé a llamar A A distintos Porque yo sabía Yo tenía muy claro Que quería piano Luego el resto Se negociaba Se negociaba Pero yo quería piano Eso Lo tenía muy claro Con Darío Estuvimos viendo Posibilidades También Y bueno Y reitero Y lo digo por aquí Públicamente Porque sé que Los que somos del gremio Lo vamos a entender Sobre todo Encontrar a músicos Que se copen Como dicen ustedes ¿No? Que se unan A una cooperativa De teatro independiente No es fácil Porque el músico Tiene el rubro Del músico Yo que también Soy músico Pero Tiene como otra Visión Sí, sí Yo voy Pero Hay un pero Siempre Pero bueno Yo hablé Con Gustavo Y fui Súper honesta Como hablaba Con todos los músicos Por eso Era muy honesta Porque esta es una Idea y producción Personal O sea De momento No tengo un productor Por detrás Que bueno Que uno Les sostenga ¿No? Entonces Es como bien Dice también La canción Toda pulmón Y entonces Él Me dijo Bueno No sé ¿Por qué no te vienes? Tomamos unos mates Me cuentas un poco Y digo Sí, sí Yo voy Y te leo la obra Y te cuento De qué va Y cómo son los temas Entonces fui Y llegué a él Automáticamente Me habló de Carlos Bennett Que es el contrabajo Dice No, porque es un gran amigo Y es un musicazo Y ya me empezaste a contar Y yo Lo vi a él Ahí con el contrabajo Sí Aspirábamos también A tener una guitarra Incluso una percusión Pero bueno De momento Nos quedamos ahí Sí Aparte ese contrabajo Tiene una gran presencia Sí Porque por lo general Uno escucha el contrabajo Como un fondo Pero este contrabajo Tiene como una gran Musicalidad Sí Y yo quise darle presencia De hecho hay varios temas En los que él participa primero Sí Porque es un sonido Particular Que como bien tú has dicho Que tiene mucha presencia Y la verdad que Ellos dos están En los ensayos Incluso Todo lo que fue el proceso De ensamblar Porque tú bien viste Que la obra no es Yo le decía a ellos también Digo Mira que esto no es un show Que toca una canción Y yo hablo Y después miro Venga Y ahora vamos con otra canción Digo Esto no tiene nada que ver Ustedes están involucrados En medio de las palabras También Sí Aparte tiene un guión Súper atractivo Le digo a los oyentes Para que vayan Sí, sí Así que fue todo Un viaje Y terminábamos Muy cansados Del ensayo Porque era Repetir Lo que pasa Para ir ensamblando Pero todo No sé Terminábamos Cansados Pero abrazándolos Qué emocionante Peppa Qué buen trabajo Peppa Y las canciones ¿Quién las eligió? ¿Las elegiste vos? Entre Darío 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 Básicamente fue Darío El que me sorprendió Con muchísimas De las canciones Que hay dentro De la obra ¿No? Y como esa cumbia Cuando me vi en la cumbia Digo ¿Una cumbia? Y sí Bueno Ahí Bien ecléctico Es como Muy linda Y algunas Algunas las elegí yo Porque también Incluso él dudaba No sé qué poner aquí Qué te parece aquí Yo lo pensaba Y algunas salieron así Como un chasquido de dedos Y la verdad que Musicalmente hablando Me encanta también la obra Porque es eso Va de No, no, no No hay tiempo para pensar Porque la canción No decae nunca No decae nunca Es muy linda Las canciones están dentro del texto O sea Forman parte No es que canto Sí Aparte cantás Y bueno Yo quiero Nos estamos acercando al final Quiero que menciones Cuando ¿Cuál es la otra obra Que estás haciendo? Ah Estoy los viernes A las 22.30 En el Teatro de Buenos Aires Ahí en Rodríguez Peña Y Corrientes Con la obra Empeño Que también los invito Es una obra muy interesante También para ver Y los sábados A las 6 de la tarde En el Teatro Andamio 90 Sí Con la obra del Palmeral Un texto que no se pueden perder De un autor catalán Dirigido y adaptado por Alejandro Giles Así que ahí les dejo Les dejo la data Que lo pueden chusmear todo Viernes, sábado y domingo Pepa Luna A full Así que pueden hacerse un Un round Fin de fin de semana Con Pepa Luna Y van a ser muy felices Muchísimas gracias Por esta oportunidad De compartir contigo Y con tus oyentes Muchas gracias Pepa Nos tenemos que despedir Y bueno Seguiremos charlando Un abrazo muy grande Para todos Gracias Gracias por venir Y saludamos a nuestros oyentes Gracias Nico Nuestro operador Y hasta la semana próxima Gracias Voces y contexto Voces y contexto Todas las voces Todas Un programa incorrectamente político Voces y contexto Llega a su fin por hoy Hasta la próxima semana Noticias